¿Qué es la Asamblea Nacional? ¿Existe ese compromiso por parte de los 137 asambleístas? ¿Por qué? Porque si bien es cierto, tener una asamblea que combate la corrupción, que procesa y fiscaliza, es fundamental, pero eso no va a generar que haya un rédito ciudadano para salir de la crisis económica, que es la segunda fase de la pandemia. Espero que sea lo que usted dice, que hay un compromiso y es el llamado que vengo haciendo a los asambleístas de nuestro Parlamento, que nos enfoquemos también esas energías hacia reactivar la economía del país. Y dentro de ese contexto, antes de tocar el tema de la corrupción, que es otro de los llamados o exhortos a los que usted hace referencia, en lo que concierne a la reactivación económica, ¿cuánto pesa, desde su respetable punto de vista, como político activo en el país y como representante de la función legislativa, la renegociación de la deuda externa por parte del Ejecutivo a través del Ministerio de Finanzas y Economía, y en ese contexto, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, en un acto que fue público y televisado a todo el país? ¿Usted está de acuerdo? Yo creo que sí, yo creo que lo que hay que hacer en este momento es reactivar la economía, y para eso no solamente se requieren temas internos, si no tenemos la cooperación internacional, va a ser muy complejo que consigamos reactivar la economía con fondos frescos. El presupuesto del Estado está muy venido a menos por las consecuencias lógicas de una economía paralizada cuatro meses, así que me parece que es importante que se consigan estos acuerdos a nivel nacional. No obstante, ¿por qué, de acuerdo a lo que pidió públicamente el Presidente de la República, la Asamblea no ha emitido un pronunciamiento favorable en torno a esta renegociación y a este acuerdo? Ya lo hicimos. ¿Van a, en todo caso, apuntalarlo con otro tipo de acciones en materia de leyes? Bueno, un poco de lo que he tenido yo la posibilidad de conversar con algunos de estos organismos multilaterales, ellos básicamente están solicitando a la Asamblea dos temas fundamentales. El primero, que ya lo hicimos el día sábado, de hecho está ya en nuestras redes sociales, un pronunciamiento de la mayoría de fuerzas políticas de la Asamblea, en donde... Dando el espaldarazo, la mano... Hacemos un exhorto a las futuras autoridades electas a que trabajen en varios temas. De lo que está escuchado en materia de las propuestas económicas de cada uno de los precandidatos, ¿qué le dicen? Hay diferentes criterios, hay diferentes opiniones, y yo creo que un poco en el tema económico, en las próximas elecciones, debemos escoger bien entre los candidatos que vayan con propuestas, primero, de unidad, que es fundamental, segundo, con propuestas de generar un Ecuador abierto hacia nuevas inversiones, generar un Ecuador que tenga la posibilidad de, a través del levantamiento de la economía, de superar la crisis, y me parece que eso es fundamental. Ahora, en el tema del combate a la corrupción, cuando usted conversa con la ciudadanía, y usted seguramente lo hace porque solamente no está en la Asamblea, lo he visto que se mueve mucho en territorio la actividad como titular de legislativo, y lo escucho yo como comunicadora, sienten, sienten muchos, que el ejemplo debe comenzar por casa, y no solamente en lo concerniente a la aprobación de leyes importantes, de lo cual ya vamos a hablar más adelante, sino también en un acto, una actuación impoluta, transparente, honorable, a toda prueba de cada uno de los legisladores. Usted como titular de la Asamblea, ¿se atrevería a poner las manos al fuego por cada uno de los 137 legisladores en cuanto a su comportamiento y conducta honorable y decente, no inmersos en temas de corrupción? Cada uno responde por sus actos, yo respondo por los míos, yo he mostrado siempre la apertura primero a que todo proceso investigativo, interno o externo, se realice. Yo también siempre he estado predispuesto, si es que hay necesidad de investigarme en algún tema, yo lo he manifestado muchas veces públicamente que estoy dispuesto a hacer, no tengo nada que ocultar en ese sentido, y por lo tanto hasta ahora usted ha visto que nuestro accional ha sido transparente en ese marco. Me parece que sí, es importante que exista, y que estas cosas no pasaban en el pasado, que existan procesos de transparencia interna y externa de la Asamblea, y que cuando hay procesos en los cuales está involucrado algún asambleísta de manera puntual, cuando hay evidencias de que podría haber algún tipo de acto ilegal, nosotros hemos hecho las facilidades en los procesos internos, que han sido destituidos varios asambleístas, y todas las facilidades para que la justicia también actúe en ese sentido. En ese sentido, ¿cuánto pesa, de alguna forma, en la afectación a la imagen del poder legislativo como tal? Hechos concretos de legisladores que han debido ser destituidos de la función. Seguramente afecta, pero afectaría mucho más si no nos procesaríamos. Afectaría mucho más si no se hiciera una valoración interna y una depuración interna como tal. Por lo tanto, hay que valorar las dos cosas. Nosotros no podemos tapar ni intentar que no se procesen estos temas internamente, pero me parece que sí es importante destacar que esta Asamblea, en ese marco de transparencia como tal, lo ha hecho abiertamente. Cosa que no pasaba y que en el pasado... Yo no me gusta mucho hablar de los temas que nos hicieron, pero me parece que sí es evidente hacer una comparación de lo que pasaba versus lo que pasa ahora. En materia de fiscalización también no es menos importante, y entiendo que ya se ha dado luz verde a que se inicie el juicio político en contra del titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se está actuando con dedicatoria, como ha dicho el ingeniero Cruz, con una intención clara de perseguirlo políticamente, ingeniero Politardo? Yo no puedo hacer una valoración sobre lo que el juicio en sí tiene a su interior. Lo que el Consejo de Administración Legislativa, el CAL, realiza es una valoración de que se cumpla con los requisitos. Esto pasa a la Comisión de Fiscalización, y en la Comisión de Fiscalización habrán los elementos para las pruebas de cargos y descargos, que habrá que descargar de lo que lo acusan, y ya veremos qué pasa. Pero finalmente será esta Comisión, en un momento que haga su informe en los plazos correspondientes, con los procedimientos correspondientes, y nos emita al pleno un informe. ¿Qué pasa si la nueva Comisión de Fiscalización, que entiendo va a ser reestructurada? Esta Comisión no avala lo actuado, en este caso, con relación al titular del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Podría darse el caso? Que lo desconozca. Los procedimientos como tal están establecidos en la Ley Orgánica de las Funciones Legislativas. ¿Esto qué quiere decir? Que una vez que el CAL resuelve y notifica a la Comisión de Fiscalización, ya tiene cinco días para dar, abocar conocimiento, que se vencían el día de ayer, por eso el día de ayer la Comisión de Fiscalización abocó conocimiento a este juicio político. O sea, no es legítima y la que viene o la nueva Comisión tendrá que seguir el proceso. Tendrá que seguir el procedimiento, tendrá que seguir los procesos, en los plazos establecidos por la ley, por lo tanto, no se descontinúa el trabajo de fiscalización. Ahora, ese es en un caso, pero más allá de aquello, entiendo que tendrá entre 15 a 20 días, de acuerdo a lo que determina la ley, para presentar las pruebas de cargo y descargo. ¿Qué pasa con el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como tal, más allá de la situación particular de este juicio político a su titular? ¿Usted cree pertinente que este Consejo desaparezca conforme a estas reformas constitucionales que están siendo analizadas? Hoy tenemos también dentro de la agenda parlamentaria el análisis de este tema de la eliminación del Consejo. ¿Qué piensa usted en lo personal, políticamente hablando? Yo pienso que el Consejo no debe tener las facultades para designar sus autoridades. Me parece que limitar a siete personas de designación de autoridades nacionales me parece que es un poco complejo. Debe haber una situación mixta, es decir, que hay un proceso previo en donde a través de Participación Ciudadana y otros elementos se seleccione previamente las futuras autoridades y una terna se ha escogido por la Asamblea en una amplitud mucho más grande de criterios políticos como tal. Lo que sí pienso es que el concepto de Participación Ciudadana original por el que fue creado el Consejo, por el que fue creada esta ley orgánica, debe mantenerse. Es decir, que se permita que las asambleas ciudadanas, que las asambleas cantonales, barriales, que las vedurías ciudadanas que existen se realicen de mejor manera y con mayor eficiencia. Y ese tema hay que potenciarlo y darle un mayor impacto. ¿Y quién debe elegir a la titular? ¿La asamblea? La asamblea. Creo eso que la asamblea debería ser la que elija las autoridades. Más allá de las complejidades o los criterios que existan, sigue siendo un órgano mucho más plural y con mucha más posibilidad de generar criterios para elegir una autoridad. O sea, César Litardo no es partidario de que desaparezca. No soy partidario de que desaparezca el Consejo, soy partidario de que se limiten sus funciones para designar autoridades y que se potencie la participación ciudadana dentro de los territorios en el país. ¿Debe? ¿Usted cree o existen los argumentos o fundamentos suficientes para dar paso a este juicio político a su titular, el ingeniero Cristian Cruz? ¿Se han cometido aquellas faltas como, por ejemplo, el tema de una rapidez o celeridad, por decirlo menos, en el carnet de discapacidad, por un lado, arrogación de funciones o documentos falsificados para poder participar en el concurso de méritos y oposición? Bueno, en lo personal yo no puedo meter un criterio o valoración de pruebas todavía. Insisto, esto tiene que ser valorado dentro de la Comisión de Fiscalización como tal. Y ya veremos qué deciden. Finalmente nosotros lo que hacemos es procesarlo. Él tendrá que hacer su descargo como tal. Quienes también firmaron el juicio, presentar las pruebas. No puedo prevaricar ni hacer un juicio de valor previo sin que no se sustente el juicio comunitario. Las peticiones de juicio político en contra del ministro de Finanzas, ¿cuándo tendrá su curso o trámite regular? Hemos resuelto en el CAL que haya una espera de dos semanas hasta que el Ecuador termine de hacer sus negociaciones con los multilaterales para poder procesar los mismos. Así que nosotros, una vez que se cumpla ese plazo, procederemos con la calificación. Igual ocurrirá con el tema de la señora ministra de Gobierno. Entiendo que ella misma ha pedido al CAL, ha sido aprobado y se va a presentar las veces que sean necesarias, ha dicho a la asamblea. Distintamente que la ministra de Romo haya solicitado o no, el CAL ya procesó su juicio, se lo calificó como tal. Un poco la norma establece que no se puede procesar dos juicios al mismo tiempo, por lo tanto hay que esperar que se sustancie el del presidente del Consejo Cruz y luego se procesará el juicio de María Pablo de Romo. Me dice el productor que debimos ir al corte y terminar la entrevista. No quiero hacerlo sin antes me indique qué agenda va a cumplir el día de hoy en Guayaquil. Bueno, tenemos varios temas importantes. Iremos ahora a visitar el puerto de Guayaquil un poco para ver cómo está la reactivación desde el puerto hacia los mercados internacionales. Luego tendremos una reunión con el nuevo director de la Agencia de Tránsito Municipal para poder también evaluar cómo la ley de tránsito y esta nueva normalidad va a verse aquí también en la ciudad de Guayaquil. Reuniones con varios gremios, reuniones con algunas entidades. Vamos a dirigir el pleno a la asamblea desde la Casa Legislativa de Guayaquil. Así que tendremos una agenda extensa, diversa, trabajando en reactivación económica y viendo cómo las leyes de la asamblea apoyan al desarrollo electrónico. ¿Quiere usted la reelección? Estamos en la lista de primeros candidatos a nivel nacional con Alianza del País. Creo que es importante que podamos desde nuestro trabajo también buscar la reelección para seguir trabajando por la provincia de Los Ruyos y por el Ecuador. Gracias por su presencia esta mañana. Amables televidentes, ha sido la intervención del ingeniero César Litarro en su calidad de presidente de la Asamblea Nacional. Él ha dicho, para resumir, que es partidario de que se mantenga la vigencia del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pero que sus dignidades sean electas desde la asamblea. Irá a la reelección, también lo ha ratificado. Momento de una breve pausa y enseguida regresamos con mucho más desde la noticia en la comunidad. No se vayan, sigan en nuestra sintonía. Se incorpora también Rosalena Vasco.